...en la ama de casa, o sea, asociaciones civiles, o sea, la municipalidad, se juntan en función del progreso, en función del desarrollo de los pueblos. Este no solamente es un local en donde coincidentemente se ha instalado en donde era un local de luz eléctrica. Ahora se convierte en la luz de la memoria. En la luz de la historia, porque va a hablar de por vida, de que jóvenes estudiantes tuvieron la osadía de entender que tocando puertas y buscando aliados pueden construir sus sueños. Y el sueño de constituir en un lugar hermoso como estos, rezagos históricos que tienen que ver no solamente con nuestros antepasados, sino también con nuestro presente, es una apuesta al futuro, pero en un futuro de gobernabilidad, en un futuro de democracia, en un futuro donde nosotros podamos compartir con nuestros hijos, en la generación de los líderes, las tareas históricas de nuestros viejos, de nuestros padres, de nosotros mismos y de los que nos ven. Porque la historia es una actividad que se construye día a día. Y si bien es cierto, acá nosotros recordamos aspectos pre-incas y incas, y de repente lo presente, lo gastronómico, lo cultural y lo recreacional, sin mal, me comprometo desde ya a hacer las coordinaciones con la Gerencia Regional de Turismo para insertarlo fehacientemente dentro de este circuito turístico más amplio que necesitamos nosotros mirar para el desarrollo económico, porque donde hay turismo, hay desarrollo. Y ese desarrollo comprende no solamente una dinámica económica de actividades, sino también comprende una socialización de su gente con las nuevas costumbres y los nuevos vientos que nos trae un mundo globalizado, un mundo comprometido. En nombre del gobierno regional, el ingeniero Mugia, que en este momento se encuentra en Lima, haciendo coordinaciones con el Ministerio de Transportes, por los problemas mismos que necesitamos atender en la Sierra Libreoteca, les expreso mi gratitud y mi beneplácito por hacer juntos una actividad que el pueblo nos agradece muchas gracias.